Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos en el torneo de Spider-Verse. Ya sabéis, es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen hombres y mujeres araña de diferentes universos. Pues bien, en el combate de hoy se enfrentan Spider-Wen o Ghost Spider contra Spider-Uka, este personaje que hemos visto recientemente en la saga de Age of Spider-Verse o The End of Spider-Verse. Pues bien, ¿qué pasaría si enfrentasen uno contra el otro? Hombre, sabemos muy poco sobre el personaje de Spider-Uka, es un personaje parecido a Spider-Man, pero también controla la electricidad estática, pero yo creo que el personaje de Spider-Wen, debido al simbionte que tiene y la experiencia que tiene en combate, se ha enfrentado contra Morlone y muchos villanos más, yo creo que tenía este puntito por encima del personaje de Spider-Uka, aunque yo creo que sería un combate igualado. Ya digo que no hemos visto demasiado sobre el personaje de Spider-Uka, sí que parece que trabaja con las autoridades y demás, y puede tener cierta experiencia, pero no desconocemos si tiene la experiencia contra grandes villanos que sí que tiene Spider-Wen. Así que, aunque yo creo que la cosa sería igualada, la cosa acabaría en el cuerpo a cuerpo, y gracias a sus redes y demás, yo creo que Spider-Wen sería la favorita en ganar el combate. Por lo tanto, doy por vencedor a Wayne, que pasa la tercera ronda de este torneo. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, dadme un like, suscribiros, y hasta la próxima. Saludos a los amigos.